continuamos con la segunda parte de cómo hacer rendir tu jabón para los trastes y ya ya éste lleve mi cacerolita a fuego no lo desbarate porque tenía se le hizo grumitos estaba empezando a espesar y se le hizo grumitos del detergente en polvo que le puse del sol del este foca miren digo del jabón roma le puse de jabón roma más o menos como unos que serían yo creo como unos 70 gramos como 70 gramos le eche de eran fueron como dos vasitos de estos miren de estos vasitos que vienen del tapón del suavitel leche es un pedazo de sotés le eché dos vasitos de este de un poquito más de dos bueno fueron dos vasitos bien competidos que leche y éste se me hizo grumos porque se estaba enfriando el el líquido del sote que había fui este fundido y lo llevé al fuego ya miren ya no tiene grumos miren ya quedó bien bonito pero aparte ya tengo aquí un frasco de agua que más o menos es es casi un litro por ahí así es casi un litro de agua también lo traigo me lo traje tibio porque si se lo echo frío y éste está ya así así de gelatinizado se va a espesar muy rápido y se me van a hacer grumos otra vez este lo voy a vaciar en en mi este en mi baldecito este que tengo aquí me arrimé ese trapo porque cuando vacié el el detergente a las botellas se me derramó y dije no le vamos a vamos a utilizar miren ahí está ahora le voy a echar y el agua el agua tibia para que no le es que si lo dejamos así a la cacerola de embarrada miren ahí se ve al fondo todavía unos grumitos de el detergente es que saben qué leche del roma pero pero también en el vasito tenía una pizquita de nada de de otro detergente que era hace y este del hace azul era una pizquita no era y no se lo quite entonces éste esos grumitos a lo mejor es de eso pero no pasa nada ya está miren ya quedó bien líquido ahora y lo voy a mezclar el cloro con detergente ahora lo echar cloro con detergente siempre le pongo cloro puro pero es del ultra gel miren del rendidor no es del líquido es gel es ahora compré este que dice que trae detergente también miren trae cloro más detergente y le voy a poner lo voy a calcular no lo voy a medir a ver a ver a ver Gracias por ver el video.